¡Vamos! Sí, soy sordo. ¿Vos quieres trabajar acá? Sí, necesito. Se la pasan hablando. Trabajamos, trabajamos. ¡Vamos! 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 Esta triste noticia que nos dio el Gobierno de la ciudad nos ayudó a transmitirla muchísima gente y para nosotros es muy importante darles las gracias. Ustedes y muchos vecinos también se enteraron. Buenos Aires se enteró lo que estaba pasando. Gracias a todos los medios de comunicación y para nosotros es muy importante darles las gracias a ellos porque eso hizo que viniera mucha gente y que nos ayudara y tratar de que esto se detenga. no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando. La comunidad sorda queremos que sepa que no están solos, que con ustedes están toda la familia, somos oyentes pero somos parte de la comunidad sorda. Hoy nos sentimos nosotros sordos también igual que ustedes y no vamos a permitir que ni el Gobierno de la ciudad, ni una ruta del vino o aquella historia pero lo que quieren decir es permitirles que atropellen sus derechos y que no se respete la dignidad de ustedes. El Palacio no lo queremos que lo toque nadie, el Palacio pertenece a la comunidad sorda, es parte de la dignidad de la comunidad sorda, fue de la comunidad sorda, es de la comunidad sorda de la comunidad sorda. Muchas gracias por que difunden, apoyan, están todo el tiempo. Y bueno, me permito agregar un mensajito para los que no van a venir, pero que estoy segura de que los mensajes les llegan, que son los funcionarios, decirles que para implementar sus proyectos no vale todo. No, no, no vale todo. Acá hay una comunidad de personas sordas y personas oyentes que les están diciendo que vale la cultura, vale la educación, vale la historia, vale la identidad y vale la voz de esa comunidad que les pide y les reclama que el Palacio Ceci vuelva al Ministerio de Educación de donde jamás debería haberse ido y que ese gran cartel que pusieron donde anuncian la puesta en valor del Palacio sea esa puesta en valor exclusivamente para la escuela especial, de educación especial y para la comunidad sorda. Muchas gracias. 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 Gracias.